¿De qué trató la reunión la mañana de hoy aquí en el ayuntamiento? Hicimos una reunión con todas las autoridades, tanto de medio ambiente, salud pública, la Policía Nacional, la Guardia, Turismo, todas las instituciones que tienen que ver con el Estado Dominicano, donde iniciaremos un operativo conjunto, tanto para ayudar con el tema del COVID como también con el tema de la recuperación de los espacios públicos. A partir del próximo lunes, todas las personas en el municipio de Nago que estén ocupando los espacios públicos serán desalojadas. Aprovechamos para informarles que a partir, les reitero, del próximo lunes, todo lo que estén ocupando los espacios públicos serán desalojados y devueltos a la población de Nago. Es un operativo conjunto que estamos haciendo para viabilizar el tránsito en el municipio de Nago y para garantizar que las personas, los impedidos físicos, puedan caminar por las calles de nuestro municipio. En relación al COVID, ¿cómo va la cosa? Bueno, con el COVID tuvimos una reunión, también participó el director de Provincial de Salud, donde vamos a ayudar y apretar con relación a partir de hoy, porque sabemos que el COVID se está complicando en lo que es la República Dominicana. Le pedimos a la población, sabemos que el pueblo, el país está cansado de luchar con el COVID, pero le pedimos un último esfuerzo a la población, a ver si antes de llegar la vacuna podemos nosotros bajar los niveles que hay en Nago y en el país de infectados con el tema del COVID. Le pedimos disculpas, sabemos lo difícil que es esta lucha, ya casi un año completo tenemos en esta lucha, pero vamos a hacer un último esfuerzo a todo el pueblo de Nago y a la provincia de Mariatín de la Salud. Gracias.